Sembrando en viveros las matitas verdes Fueron mis inicios cuando comencé Siempre buscándole como hacer billetes Para que nunca faltara pa' comer Con los golpes de la vida te haces fuerte Y al peligro creo que ya me acostumbré Me fui pa'l gabacho, quería remangarle Y con los botones empecé a chambear Pero de repente quisieron manearme Las tres letras pero me logré pelar Y gracias a la bendición de mi madre Sin problemas regresé pa' Culiacán Las cosas no siempre son a la primera Fue por eso que me les volví a meter Pero el que no arriesga aquí no se supera Y ese dicho ya muy bien lo comprobé Pero hoy que va dando vuelta la moneda Navego puros cabezones de a cien Traigo líneas cien por ciento de aquel hombre Y bien firme estamos al cien pa' la acción Con el chaparrito estamos a la orden Siempre en uno para cualquier situación Bien pendiente siempre pa' cualquier informe La vez que en corto brincamos en calor Y ahí le va compa junior Hasta la finiquera Y aquí seguimos por la ruta once mi compa Soy un buen amigo, también soy buen rollo Pero si se enredan se pueden topar Sale acelerado y a todo le atoro Para que nadie me venga a platicar A mi corta edad ya he pasado de todo Hazañas tengo de sobra pa' contar Los dos vinos pa' los vinos y las damas También me gusta mucho vacacionar Ya me han visto allá en Jalisco y por Tijuana Por locales Mexicali y Michoacán Y otras veces hay en Las Vegas, Nevada Me ha tocado deleitar el paladar Apostando en las carreras de caballos Varias veces nos ha tocado ganar Con la cuadra la esperanza firme estamos La tormenta no se ha sabido rajar Y si se trata de las peleas de gallos Allá hay varios giros y quieren calar En donde radico no daré el informe Y tampoco les dejo mi ubicación Y si acaso alguien quiere saber mi nombre Con gusto les dejaré la información Me presento a la orden, soy Ricardo López Y aquí andamos firmes y al pie del cañón Música 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 CC por Antarctica Films Argentina